Bueno, Repsol es un poder corporativo y por tanto tiene capital deslocalizado, nadie sabe dónde está, tiene escudos para parar cualquier tipo de denuncia, porque es una sociedad anónima, no se sabe quién ha sido, y hay una política de clientelismo político que garantiza una impunidad. Entonces, aparte, disfruten del monopolio, de la petrodependencia, que hablaremos un poco, de los consumidores cautivos que todos somos, desde que nos levantamos hasta que no hemos dormido, pues estamos gastando butano, electricidad, transporte, etcétera, etcétera, plásticos, todo viene de Repsol y somos cautivos, no podemos dejar de consumir, porque estamos en este modelo. Bueno, el tema de la curva, que cada vez se nos va a presentar más, aunque durante muchos años lo han estado escondiendo, de que el petróleo se acaba. Esta es la que se llama curva de Hubert, o el Peak Oil, o el ZENIT, es que estamos ya pasando el 2010 y ya se ha agotado la mitad del petróleo del mundo, por tanto, ahora, cada día que pase, el petróleo va a ser más costoso, de peor calidad, con unos gastos energéticos más grandes, por tanto, tendremos que meter más petróleo para sacar petróleo, y, bueno, y esto tendrá unos efectos devastadores en las economías. O sea, no se trata de recortar todo y vamos a salir con el euro para adelante, porque el euro, el dólar, el yen y el yan, todo está basado en petróleo, y este petróleo se está acabando. Lo pueden buscar en el Golfo de México, en Alaska, en el Circo Polar Ártico, lo van a buscar en la Amazonía más densa y más profunda, pero cada vez hay menos, y esto es una cosa física que no se puede arrebatir. Bueno, un poco los derivados del petróleo son múltiples, nos envuelven, nos visten, nos medican, etc. O sea, es muy difícil ahora mismo que podamos vivir sin petróleo. La comida es un gasto impresionante de petróleo, ya sea en maquinaria, en combustibles, en pesticidas, o sea, entonces, fíjense lo que puede llegar a pasar cuando el petróleo sea tan caro, que ya el paillés ya no cultive, porque no le sale rentable, que ya el camionero nos traiga la comida, que ya los aviones no lleven plátanos porque va a salir muy caro, etc., etc. Pueden imaginarse el futuro en las próximas décadas. Bueno, el tema del vampirismo de las economías locales, ¿no? Argentina, Bolivia, bueno, casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, Repsol llegó en el año 95, amparado por todas las políticas neoliberales, ¿no? Y entonces está pagando el 18% del precio que él ponía. Repsol decía que en Bolivia el barril valía un dólar. Entonces estaba pagando 18 céntimos por un barril que en Texas estaba cotizando a 70 o 80 dólares por barril, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de la supuesta nacionalización de Bolivia, lo cual no ha sido llevada a cabo, pero ahora, pues, Repsol está pagando conforme lo que dice el Estado boliviano. Vale, si en Texas está 120, en Bolivia, pues, no vale 120, pero igual vale 80. Y tú me vas a pagar no el 18, sino el 50 o el 30%. Por tanto, ahora mismo han cambiado un poco las, digamos, la situación. Lo cual no significa de que una vez el control nacional de las empresas, eso puede entrar en el debate, la Argentina ha recuperado el IPF, ahora, digamos, las poblaciones mapuches, los campesinos, van a vivir con un respeto más grande. Esto está en cuestión. Pero, en todo caso, lo que ha hecho Repsol, como decía, ha sido una sangría de los sueldos del pueblo llano, ¿eh? Esto se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Bolivia, se está haciendo. Se está haciendo en otros países, en Perú, por ejemplo. En Perú, Repsol ha acaparado toda la cadena de producción del gas, ¿no? Por tanto, Repsol saca el gas, lo transporta, lo refina, lo vende y todo es Repsol, ¿no? Bueno, el tema de la frontera petrolera. Como les decía, el petróleo se está acabando y lo están buscando en sitios donde antes no lo buscaban, que son las cositas amarillas. Como ven, está muy concentrado en el Polo Norte, está concentrado en zonas de la Amazonía, está concentrado en la Patagonia Austral y luego, pues, en las costas, ¿no? Por tanto, hay una exploración intensa del petróleo, ¿no? En alta mar, etcétera. El tema de las infraestructuras, saben que, por ejemplo, en América Latina, desde hace unos 5 o 10 años, ya no me acuerdo, está el tema del IRSA, de la integración de las infraestructuras de Sudamérica. Están construyendo por mandato o diseño desde Washington todo tipo de corredores de mercancía, gasoductos, carreteras, hidrovías, oleoductos, que están atravesando América justamente para permitir succionar los recursos estratégicos, ya sea petróleo, gas, también minerales, hacia las economías emergentes de China, Asia y también Europa y Estados Unidos. Bueno, aquí algunos datos de Repsol en 2009, que estaba, por ejemplo, en Brasil, luego nos hablarán, en Estados Unidos, en Venezuela, han encontrado uno de los grandes pozos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mapita, perdón, en el Golfo de Venezuela, ¿eh? Ahí, pues, aunque en Venezuela hay una política, hay una empresa estatal, PDVSA, hay una alianza estrategiquísima entre PDVSA, Repsol, la BP, etcétera. Bueno, el tema de, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En Bolivia se dice, el gas boliviano, ¿no? Ha sido como el Kuwait de América en la última década, ¿eh? El gas del Chaco. Recuerden que en el 2003 en Bolivia hubo la guerra del gas. Era justamente el Pozo Margarita, propiedad de Repsol, que tenía, digámoslo así, un trapicheo, para colocar las reservas de gas en Nueva York. De este modo, se subieron, como la espuma, sus acciones. Era un movimiento bursátil. ¿Qué pasa? Que Repsol tenía que garantizar a los controladores de Wall Street de que el gas boliviano ya estaba entrando en Estados Unidos, ¿no? De esta manera, presionó hasta las últimas consecuencias, con sangre y metralla, al gobierno boliviano para que se exporte o que se inicie la construcción de la exportación del gas boliviano destino a Estados Unidos. Era toda una burbuja bursátil por la cual murieron 67 personas en El Alto y La Paz defendiendo el gas. Y aparte, una serie de abogados yanquis le metieron un puro a Repsol por lo que había hecho, que era una estafa, ¿no? Bueno, no hay que ir tan lejos. Por ejemplo, aquí mismo, en Tarragona. Tenemos un montón de derrames. Es un historial grandísimo de derrames en Tarragona. El tema de cada vez que se produce más, Repsol nos va a vender, que es muy limpia. Cada barril que saca Repsol es para ser quemado. Cada barril de petróleo que se quema son un montón de kilos de CO2. Por tanto, Repsol es una de las agitadoras del cambio climático. El tema de la huella territorial yo creo que es muy importante. O sea, cada bloque petrolero, estamos hablando de contratos que hacen los estados y que tienen entre 100.000 y 2 millones de hectáreas. O sea, la provincia de Barcelona puede ser todo un bloque petrolero. Entonces, luego se hacen líneas sísmicas que tienen 1.000 kilómetros, pueden llegar hasta 1.000 kilómetros en un proyecto de exploración sísmica. Pozos exploratorios, luego carreteras, campamentos. Va sumiendo y tiene una huella territorial gigantísima. Bueno, destrucción, invasión territorial, hay un montón de comunidades. Puedo hablar de una infinidad de pueblos indígenas. Las culturas yéndose a pique por la apisonadora cultural que representa una inversión petrolera que te va a modernizar, te va a electrificar, te va a contratar a los hombres. Y eso para las culturas, por ejemplo, amazónicas, es desastroso. Vean, por ejemplo, el mapa de Bolivia. En lo que son las rayitas, todo esto son los bloques petroleros. Hay una continuidad de Repsol, lo que yo llamo la cuchillada amazónica, que va desde aquí, pasando por el Madri, el Pignis y Siborosecue, el Angoró, hasta llegar al Chaco, son miles de kilómetros en propiedad de Repsol, superponiéndose a parques nacionales, pueblos indígenas, etc. El tema de Repsol en zonas de conflicto en Colombia ha sido denunciada con vínculos con el paramilitarismo, para matar a gente, a líderes indígenas, etc. El tema, por ejemplo, Repsol en Perú. Aquí ven el mapa donde está Repsol. Tiene muchos casos de intervención en zonas donde se sabe que hay pueblos en aislamiento voluntario, pueblos que escapan de la sociedad occidental o que se refugian en las zonas más recónditas. Y Repsol está ahí, y Repsol está diciendo que estos pueblos no existen. Los está exterminando, ¿no? Todo el tema del proyecto Camisea, dentro de una reserva territorial Nahuacuacapori, donde hay varios clanes de pueblos aislados, y donde se sabe que están, y Repsol está ahí dentro. Aquí ven unos mapas de los gasoductos que ha construido. ¿Por qué hay impunidad petrolera? ¿Por qué hay una debilidad legal en todos los países, también aquí? ¿Por qué hay una debilidad estatal? ¿No hay voluntad política? ¿Hay una desconexión entre los afectados y los consumidores? Y hay una pasividad general de todos. Bueno, algunos mapas, los puntitos son pueblos afectados, emblemáticos de resistencia. Los UWA en Colombia, Guaurani, Achuar en Perú, Chimanes, Tacanas, Yuracarés, Guaranís en Bolivia, y los pueblos mapuches que están muy afectados. Les invito a que sigan informándose, y por ejemplo, la página de Repsol Mat, a ver, sepan que desde acá estamos intentando apoyar a las resistencias que se llevan a cabo en otros países. Aquí tienen algunos links. Muchas gracias.